la vida se mueve con energías sexuales y que quien no maneja esas energías sexuales de la vida no aprendió lo que más tiene que aprender. Viene la ciencia y nos dice, es posible curar tal enfermedad. Entonces creemos que ahora tenemos cura porque la ciencia al tiempo, esa misma cura se transformó en el nacer de enfermedades correlativas a esas que creíamos que curábamos. Y hay gente que, sin tener el dinero, logró el dinero por no creer que lo que necesitaba era el dinero. Pero generar realidad propia es nada más, mira lo que te voy a decir, nada más que magia, falta divinidad. Malkuth para los hebreos es la tierra, que es la tierra, la densificación de lo que yo quiero a partir de fuerzas sutiles. El homosexual tiene que aprender a unir en sí las fuerzas femeninas y masculinas. Inclusive, quien prefiere una vida ascética tiene que aprender a unir en sí vida femenina y vida masculina. Y ambos no quieran solamente limitar sus vidas a ese placer genital y sexual. Ahí es donde se unen lado hombre y lado mujer en sus lugares más elevados. Recordemos, el mismo Dios que les dijo, creced y multiplicados. Ah, no era que no quería que haya genitalidad y sexualidad. ¿Dónde estuvo el problema? En que lo que no tuvieron fue ética. Os hemos dado el camino. Ahora vosotros dirigidos con ese camino hacia la luz. Hola, soy Víctor Brosa y aquí estoy con José Luis París. Un placer tenerte aquí de nuevo en Barcelona. El placer es mío y el agradecido soy yo. Nuevamente, una vez más y cada vez, Víctor. Gracias, sinceramente. Pues vamos a hacer unos programas que tanto gustan. Hoy quizá, y aparentemente, el público diga, bueno, esto no parece tan interesante como Cristo el Mago. O como el Diagrama de Pierce, que por cierto fuiste el primero que lo mostraste al mundo a través de Internet. Gracias. Y después también toda la parte de la no acción, un programa muy interesante. Claro. Y hoy hablamos de la sublimación. Y bueno, puede parecer que es la sublimación, ¿no? La sublimación, bueno, os garantizo que va a ser tan interesante como los demás programas. Porque quizá estamos hablando de una de las grandes claves para crear. Para crear desde donde queremos crear, los que queremos crear de otra forma que no como nos indica el colectivo que hemos de crear. Así que vamos a hablar de eso. Va a hablar José Luis de eso, largo y tendido. Yo voy a ser el medio. Y vamos a ver además que en la creación, o sea, en el arte, en la capacidad de generar, la sublimación es o no es. Y bueno, agradecer a José Luis, que es psicoanalista, bueno, el que no lo conozca ya, no sé si hay alguien que no te lo hace, psicoanalista, experto en iniciación, creador de los once pasos de la magia y investigaciones de años respecto a la cintura de Cristo, muchas otras cosas que tienen que ver con, bueno, desde una seriedad y desde un aterrizar los conceptos que permiten que uno vaya comprendiendo desde los dos hemisferios muchas cosas que muchas veces quedan sino en el terreno de nadie y que confunden mucho. Así que vamos a empezar. Y la primera pregunta es, y quizá la única, quién sabe, para que te puedas extender libremente, disfrutar. Gracias, forma confianza. ¿Qué es la sublimación? Claro, claro. Cuando tú, primero, gracias otra vez, gracias sinceramente. Cuando tú nombrabas recién Cristo, el Pierce, el Guguay, todo eso es sublimación. En este momento tengo el honor de estar llegando de Egipto, hace un día, hasta hace un día estuvimos ahí, digo estuvimos porque fuimos en viaje de escuela, y es tan claro el mensaje. Porque solo que la hipnosis colectiva no nos permite verlo, no hay posibilidades de acceder a lo sagrado y especialmente a lo más profundo de lo sagrado sin tener que vérselas, con eso que en psicoanálisis sabemos que son las fuerzas sexuales del ser humano que nos pueden tirar a lo más oscuro y a lo más profundo del ser humano o a lo más literalmente sublime del ser humano. Siempre la última recámara de los templos es una recámara de alto contenido sexual. Y esto, de entrada, es una provocación fuerte, poderosa. Cuando uno descubre que lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado y lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad, se voltean paradigmas que nos tienen atrapados. Porque en realidad todos creemos que la sexualidad y lo sagrado es medio como que se llevan mal. Nos han hecho creer que el cuerpo es un lugar de pecado, que el cuerpo es un lugar de, en todo caso, vicio. Y si alguien quiere usar la sexualidad para algo más que para, los dos fines primarios, reproducción o placer, ya no tiene mucha idea de con qué mapas, con qué se logra. Nombraste a Barcelona, querida, una vez más, recibiéndonos y está por producirse una cuestión muy peligrosa a nivel esotérico. Se está por producir una división de fuerzas, que es todo lo contrario a lo que estamos hablando en este momento. Y cada vez que se han vendido divisiones como solución, al tiempo estaban tratando de unirlo dividido. Hace 20, ¿cuánto? 30 años, 40, estábamos menos 30, festejando la caída del muro de Berlín que había dividido y ahora se está festejando una nueva división. Esto es sexualización, esto es aprender a pensar con consideraciones que nos permiten de la vida cotidiana entender por qué tanto lo iniciático como el psicoanálisis, aún en vertientes que terminaron enfrentadas entre sí, como Jung y Freud, pero ambos igual, de acuerdo, en que la vida se mueve con energías sexuales y que quien no maneja esas energías sexuales de la vida no aprendió lo que más tiene que aprender. Uno puede ir a, no sé, los libros más originarios del planeta, el mitológico Yurancha o el libro de Nock, el libro de Nock del Antiguo Testamento, siempre el conflicto fue sexual, el conflicto fue sexual, los hombres tomaron a las mujeres que no tenían que tomar desde ahí en más, Adán y Evo, un conflicto sexual, siempre nos cuentan lo mismo. La unión del hombre con lo humano quedó dividida a partir de un problema sexual. Esto habla de cada quien. O sea, mitológicamente en el Génesis, si el humano y Dios se separaron, Dios expulsó al humano del paraíso, fue por un problema sexual. El Mahabharata es un gran problema sexual, es escondido detrás de simbologías de guerra y esto es una enseñanza en sí misma. Si a las fuerzas sexuales no aprendemos a usarlas, se transforman en división, guerra, destrucción. Hoy está ocurriendo en el planeta de un modo muy certero. Tal vez empezar por acá le da una dimensión, que no nos permita hacer de esto mística, que es el gran enemigo de estas cuestiones. Concepciones filosóficas de eso sobran, místicas sobran. Todas las profecías anuncian para este momento un momento de grandes decisiones. Se va a seguir un paradigma como el imperante en la vieja era, con lo cual rebotamos a la vieja era, o cambiar de paradigmas, y ese es el cambio de era. Y todas las profecías para este tiempo, de algún modo, sea por pinturas o por escritos, ponen el acento en que eso depende de si vamos a rebotar en los conceptos por los cuales la vieja era tiene que ser trascendida. Esos conceptos son dos, muerte y sexualidad. Freud descubre que la muerte y la sexualidad, el héroe y el tánato, el tánato y el héroe, son dos caras de un mismo papel. Y si tú no aprendes a usarla de un lado, el yo la usa del otro lado. Que cada vez que se trata de la sexualidad se terminan armando conflictos, es la muestra de que la sexualidad, si no la aprendemos a usar, nuestro psiquismo la termina usando para lo contrario de la vida. Uno puede ver qué pasó con los iniciados y la sexualidad. Son diferentes entradas al tema. Los iniciados siempre enseñaron una vida sexual. Sin embargo, a los humanos nos llegó recortado eso de los iniciados en los que más confiamos. Si uno quiere entender qué pasó con Cristo y su sexualidad, en la Biblia quedaron algunas pistas de algo extraño que ocurría entre él y María Magdalena, de algo extraño que ocurría por lo que los discípulos repudiaban esa relación. Ahí tenemos claramente lo divino con lo sexual de un lado y lo humano tratando de transformar eso en problema, agresividad. La terrible pelea entre los discípulos y Magdalena, entre los discípulos y Cristo en esa relación, muestra con total precisión que o se lo usaba para algo sublime o se lo usaba o lo usa el yo para división y muerte. Después de la cruz hay evangelios que la humanidad prácticamente ni conoce que ponen a un Cristo explicando sexualidad. Esto es tan verídico y tan legítimo como el evangelio de Tomás. De hecho, se trata de Tomás otra vez, pero no Tomás en un evangelio de cartas ni de recopilación de hechos, sino un evangelio de Tomás que la gente prácticamente ni sabe que existe, que es ciertos hechos de Tomás. En la Biblia no hay hechos de Tomás. Están los hechos de Pablo, los hechos de los apóstoles, el apócrifo de los hechos de Tomás. La humanidad ni sabe que existe. Qué casualidad. Ahí Cristo da señales de cómo hay que pensar la sexualidad para lo que él enseñó. Vamos a otro lado, vamos a Buda, previo a Cristo. Cuando Buda se desencarna, él mismo decía que iba a tener que volver para entender lo que hizo para iluminarse. Porque para Buda fue más fácil iluminarse, entender con qué se iluminó y lo que él quería enseñar era que la gente se ilumine. Catorce encarnaciones después, recién él logró entender lo que hizo. ¿Cuándo? Después de que, de acuerdo a los mismos escritos de la India, él volvió en la forma de Dhammapada. ¿Quién es Dhammapada? El que enseñó sexualidad. O sea, Buda tuvo que aprender. Buda nos quedó muy etéreo. Cuando uno piensa en Buda, piensa en alguien muy etéreo. Buda no era así. Pero lo que nos llegó tiene un cierto claro reconocimiento de que Buda mismo no había alcanzado cierta posibilidad de entender en extremo su propia iluminación. Lo queramos tomar de un modo mitológico, lo queramos tomar de un modo histórico, Buda después continuó enseñando hasta que él mismo entendió qué hizo. ¿Cuándo? Cuando la anteúltima posibilidad de Dhammapada de sus reencarnaciones fue entender qué hizo con su sexualidad. Vamos a otro lado. Todo lo contrario. Hoy día podemos tener dos posibilidades. ¿Le damos crédito a los rituales que se están realizando que se supone que nos quieren armonizar el planeta con la humanidad? ¿O no le damos crédito? Si no le damos crédito es una pérdida de tiempo. Listo. Ya está. Los rituales que se están realizando no pasan de folclore. Si le damos crédito, tenemos que decir cómo puede ser que hoy que se realizan más rituales que nunca indígenas en las tierras sagradas de los indígenas con más gente que nunca se están produciendo más terremotos que nunca. Esto para las culturas originarias es clara muestra del desorden sexual de quienes realizan desde dónde se realiza eso. Esto es fundamental porque nos está diciendo el mismo ritual necesita ser usado para la vida porque si no se transforma en muerte. Esto es claro porque para las culturas originarias los movimientos que están ocurriendo terremotos, huracanes, sismos continuos refleja lo que está ocurriendo con nuestras fuerzas más primarias. Las fuerzas más primarias del planeta reflejan las fuerzas más primarias del ser humano. ¿Qué pasa si uno se pone a hacer estos rituales, estas cuestiones no como lo hizo Cristo después de la cruz, no como Buda? Fíjate los reparos que ellos tuvieron para llegar a armar una sexualidad sagrada. Estamos hablando de Buda en encarnaciones posteriores, de un Cristo después de la cruz y no hable del más importante todavía en esto. Ahora lo vamos a nombrar. Ellos para llegar a usar sus fuerzas sexuales tuvieron profunda iniciación pero a su vez no se ahorraron usar las fuerzas sexuales. Hoy cuando queremos usar fuerzas esotéricas, una cosa tan simple como un ritual, si nosotros lo hacemos con una vida sexual que no armoniza con la iniciación terminamos produciendo tragedias. Supongamos que le damos crédito a que esos rituales sirvan para algo. Es una toma de posición. Yo puedo decir que no es gente que se reúne, se cree que... Sin embargo, ocurre algo muy claro. Está pasando desde Jiri Jiri Rabi Shankar hasta Losqueros. Está ocurriendo. Cada vez que hacen rituales para la paz a las dos semanas yo lo tengo en estadísticas en mi escuela lo muestro a la semana a los diez días hay atentados terribles cada vez que hacen rituales para armonizar al hombre con el planeta a los diez días a las dos semanas hay terribles movimientos planetarios todos negativos. Esto nos dice cuál es el problema el ritual que era o el problema cuál es el ritual de Rabi Shankar el problema es desde dónde generan ellos ese movimiento porque al final eso lo hace un humano. Y un humano cuyas fuerzas sexuales no mantienen lo que la iniciación te exige que mantengan y ahora vamos a ver qué es va a obtener caos en lo que de otro modo hubiera obtenido efectivamente esa armonización o esa paz. Simplemente hacer una puntualización para los que nos están escuchando no aquí que ya conocen pero en través de cámara traerlo de todo el mundo mucha gente ojalá todo el mundo viera esto dos conceptos nada más pequeñitos uno cuando hablamos de sexualidad ya lo has dicho lo dice siempre pero no hablamos de genitalidad y por otro lado cuando hablamos de sublimación hablamos de sexualidad sagrada más o menos y sexualidad es creación y sexualidad son vísceras también o sea es todo lo que hay aquí y es quizá si la gente empieza ya a abrirse un poquito a lo emocional porque hay muchas terapias que están contemplando a las vísceras no baja nadie más que los malos no quiero decir es un lugar prohibidísimo que crea un conflicto que crea un conflicto enorme tal cual nada quería puntualizar eso por si querías decir algo al respecto y volver de nuevo totalmente mira reciente si no hablé del más claro al respecto del iniciado más claro al respecto ese hoy tiene tan mala prensa tan mala prensa que hay que ponerlo en contexto cuando uno lo va a hablar el único iniciado que nos dejó clara y abiertamente el mapa sexual de la divinidad es Mahoma y hoy Mahoma es usado para todo lo contrario lo que no quiere decir que lo que Mahoma enseñó sea para lo que hoy se lo usa siempre recordamos Cristo no era cristiano Buda no era budista Mahoma no era maometano en el Islam el cuerpo tiene que ser indiferenciable de la palabra Dios no vamos a entrar en terminologías en árabe pero en el Islam al cuerpo no se lo puede mencionar sin mencionar a Dios esas vísceras que tú bien mencionas tienen que ser llevadas al terreno de lo divino o nos llevan al terreno de Sheitan que es el terreno de lo oscuro tú ubicas la palabra clave ¿con qué hago de mi vida algo sagrado? hay un proceso hay un camino y se llama sublimar aprender a sublimar es aprender una elección personal yo puedo hacer las cosas desde el yo desde la magia o desde la divinidad esa elección es personal es mejor hacerlas desde la magia que desde el yo pero es mejor hacerlas desde la divinidad que te exige magia y no te va a permitir que el yo marque el límite ¿qué es hacer las cosas desde el yo? los paradigmas imperantes como lo estamos todo el tiempo ubicando nos enseñan a eso te dicen de antemano que es posible te tienes que mover dentro de eso si tú te sales de eso ya no eres aceptado en los paradigmas imperantes viene la ciencia y nos dice es posible curar tal enfermedad entonces creemos que ahora tenemos cura porque la ciencia al tiempo esa misma cura se transformó en el nacer de enfermedades correlativas a esa que creíamos que curábamos en forma inversa es imposible generar realidades de los sueños nos dice la ciencia a los 20 años empiezan a a los 30 a los 40 empiezan a descubrir que en los sueños en el momento en que uno ingresa en los sueños usa partes de la mente que traen respuestas que de otro modo no mientras tanto tú te perdiste trabajar con eso porque el otro dijo lo imposible o lo posible el tercer referente del yo es lo necesario de antemano te dicen qué necesitas quiero comprarme una casa necesito dinero no no necesariamente hay gente que tiene dinero y no por eso se compra la casa porque cuando se la quiere comprar tiene un accidente porque cuando se la quiere comprar ese dinero lo tiene que gastar en abogados cuando se la quiere comprar como Freud dice los que fracasan al triunfar cuando parecía que venía el triunfo empiezan problemas y hay gente que sin tener el dinero logró el dinero por no creer que lo que necesitaba era el dinero nos dicen qué necesito qué es posible qué es imposible estamos en diagrama de Pierce que tú nombrabas antes y nos dicen qué cosas creemos que a veces van a surgir y a veces no eso es moverse en el yo se llama lo contingente lo necesario lo posible y lo imposible he tenido el honor de en tu misma espacio dedicarle un programa entero a esta cuestión que nos dice cuándo nos estamos moviendo desde el yo cuando nos dan prefabricados esos cuatro categorías qué es moverse desde la magia ya es algo muy superior yo tengo que vaciarme de toda concepción en la cual yo me crea que esto es posible imposible necesario contingente porque me lo han dicho y genero yo una realidad donde lo posible decido yo que sea lo mismo con las otras tres categorías qué es lo divino ahí empiezan las preguntas en las que los humanos directamente no tenemos respuesta el proceso de lo sublime abarca el mismo proceso de nuestra vida si queremos transformar nuestra vida en algo divino vamos a verlo concretamente porque hay que entenderlo primero con el hemisferio izquierdo para perforarlo y entrar al hemisferio derecho si queremos entrar por el hemisferio derecho nos queda totalmente desdibuscado el tema si tú me permites perdón si tú me permites hacemos una una cierta un pie de página una analogía muy pobre muy 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 en sí misma pobre simple pero al mismo tiempo tremendamente rica por favor qué es la vida uno puede decir la vida es el pasaje de un mundo sutil a un mundo denso o de un mundo denso a un mundo sutil fácilmente uno puede entender venimos de un plano totalmente sutil de ideas venimos de un plano de energías lumínicas todas las iniciaciones están de acuerdo en que lo que somos cuando nacemos en el cuerpo es la densificación de cuestiones mucho más sutiles hasta la medicina la genética primero se trata de un cromosoma de un óvulo de un esperma de cuestiones muy sutiles que terminan dando por resultado algo denso un cuerpo eso puede ser todo el camino o ahí empezó el camino el camino puede iniciarse cuando uno entra a este mundo a este plano para ahora ir en qué sentido si fuimos de lo sutil a lo denso ahora tenemos que aprender a ir de lo denso a lo sutil eso es la sublimación aprender a sublimar es aprender a generar en la realidad que yo quiero lo denso que yo quiera generar eso se aprende pero eso es equivalente a haber nacido nada más al nacer yo puedo al final de la encarnación haber conectado mi conciencia mis ideas mis fuerzas con energías superiores esas que los griegos llamaban energías heroicas más que hombre pero menos que Dios pero más que hombre el camino de retorno invertido de lo denso a lo sutil ese camino no nos es dado el camino de lo sutil a lo denso es el nacimiento en sí mismo y la vida puede quedarse reptando en lo denso moviéndose en lo denso el trabajo en lo denso el cuerpo en lo denso lo máximo es lo mínimo una buena familia un buen sueldo más o menos un estado de salud satisfactorio y ya pasó la vida o ese puede ser el escenario para de ahí mirar hacia lo divino lo sagrado lo superior a ese cuerpo físico que ahora genera una realidad que quiere Cristo hasta la cruz primero generó la realidad que quería en lo denso logró que los romanos no lo maten logró que la cruz no sea el límite que nadie le diga lo que era posible lo que era imposible lo mismo pasa si vemos las coordenadas en Mahoma en Buda primero generaron una realidad en lo denso pero no se quedaron ahí lo más sublime de Cristo lo más sublime de Buda después de su iluminación con su cuerpo mismo lo más sublime de Mahoma con el viaje nocturno empezó una vez que para todos los demás hubiera terminado ahí la realidad uno puede decidir en su vida el viaje hacia lo que quiere concretar si lo quiere hacer desde el yo la vida ya está preprogramada eso es lo que los griegos llamaban destino destino significa lo anterior no lo siguiente es pasmoso todos creemos que el destino es un futuro me voy a leer el destino te voy a decir el futuro destino significa etimológicamente la huella de los ancestros todos nacemos con un destino premarcado cuál qué será posible qué no según la época en la que naciste la familia la cultura ya hay cuestiones que van a ser imposibles ese destino venimos a perforarlo qué significa esto venimos a conectarnos con la posibilidad de generar realidad propia hasta la vieja era esa era toda la gran posibilidad del heroísmo humano nada más y nada menos que generar realidad propia hasta el 22 de diciembre del 2012 yo traté de que la gente entienda que la realidad no es una cosa que está ahí afuera a la que tenemos que adaptarnos sino que la realidad es a generar por cada quien desde el 22 de diciembre del 2012 donde astronómicamente inicia la nueva era yo intento por todas las vías que ya los humanos nos demos cuenta de que generar realidad propia es nada más mira lo que te voy a decir nada más que magia falta divinidad generar realidad propia sin divinidad no pone en marcha lo sublime en el ser humano vamos a ordenar hay un proceso que se llama creación ese proceso se puede hacer desde el yo yo puedo crear desde el yo hay un proceso que se llama magia la creación concitando desde lo sutil lo que yo quiera eso lleva 11 pasos mi palabra hacia donde yo quiero mi pensamiento hacia donde yo quiero mis sentimientos hacia donde yo quiero nadie me va a decir qué se siente o qué no se siente yo no puedo decidir a quién amar yo no puedo decidir a quién no amar a mí me gusta este trabajo pero pienso en ganar dinero se me divide en sentimientos de pensamiento esa división es la del yo pensamiento palabra emoción aprender a leer afuera el resultado de lo que yo hago primero en señales paso 4 de esos 11 pasos la realidad empieza a colapsar y me da señales que me dicen si voy a generar la realidad que yo quiero o no paso 4 paso 5 el PIRS el diagrama que una vez que yo pase del paso 5 va a ser todo tan potente que ya solté la flecha ya no puedo modificar la realidad que generé ahora se va a plasmar cada vez más y va a dar en el blanco o no lo mejor es en el paso 5 el examen previo que es el momento del NU en el CEN cuando uno tira la flecha el momento previo donde es la última oportunidad de vislumbrar cualquier desvío cualquier cuestión paso 6 ya pongo en marcha la soltada de la flecha la soltura ya no puedo frenar más lo que ocurre y cada momento es más poderoso que el anterior la flecha empieza a tomar fuerza ese es el momento de la explosión de la energía en el ser humano paso 7 empiezan a ocurrir cosas que yo ya no puedo manejar desde mi conciencia cuando empecé se empiezan a generar contactos sueños potenciales magia paso 7 casualidades que me generan haber cambiado lo que yo creía que era posible ahora se generan vías posibles para lo que yo quiero que no había previamente ni yo tenido formateado paso 8 ahora defiendo en la tierra lo que me traje del mundo de la magia por eso tengo que aprender a negociar aprender tácticas estrategias para que lo que yo logro con la energía de todos esos contactos casualidades sueños se producen encuentros con las respuestas que quería de qué me sirven si cuando termina el sueño al día siguiente no lo puedo llevar en la vida cotidiana a lo que yo quiero paso 9 y de eso estamos hablando el paso 9 es el paso donde 9 de cada 10 rebotan al paso 1 el paso 9 es el uso de la sexualidad para parir lo que yo quiero en el paso 10 para dar luz de lo que yo quiero en el paso 10 necesitaré usar usar mis fuerzas sexuales ahí en general es donde la gente rebota fracasa cuando estaba por generar ese es el los que fracasan al triunfar como decía Freud cuando está por generarlo como Moisés logra todo pero cuando está por entrar a la tierra prometida muere ese es el mito de él que solamente Moisés era el mago en la biblia el mago puede llegar hasta ese punto donde generó la realidad pero para habitarla para entrar necesita generar parir en él alguien nuevo eso es fuerza sexual pura en el interín el maestro que nos fue enseñando por qué pasamos de un paso al otro o por qué rebotamos ese es el paso 11 bien entre los 11 pasos que tuvimos magia al principio y al final yo ya no soy el mismo la cópula entre ambos ya empieza a hablar de sexualidad ese es el paso 11 la unión de aquel que yo cuando empecé y ahora cuando yo lo logré generar logré decidir qué recibo de qué me vacío porque yo si no estoy aceptando desde el yo que es posible que es imposible etcétera recepción y generación de la realidad que quiero ya estamos hablando de fuerzas lado femenino lado masculino lado mujer lado hombre estamos hablando de la generación de receptividades y emisiones esa es otra forma de hablar de ahí estoy en posibilidad de la tierra nueva a la que llego a habitarla como lo hicieron los hebreos otra vez desde lo humano volvieron a empezar el mismo problema volvió a rebotar al paso 1 o habitarla desde lo divino la habitación de lo divino en la tierra en el resultado nuevo la empresa que antes no lograba y ahora logré la cuestión que yo quería generar como realidad y es para lo cual lo llevé a cabo de lo contrario me desencarno sin haber tomado conciencia de mi sublimidad de mi unión con lo divino ¿qué hicimos? primero fuimos muy profundo para ahora generar simétricamente el mismo descenso como ascenso este lugar necesita de entrada ordenar de que me separo y de que al que me uno receptividad fuerza femenina generación fuerza masculina lo primero que nosotros necesitamos que no se nos mantenga unido y lo tenemos que aprender a separar es lo que después vamos a tener que unir otra vez que tú lo has dicho hace unos minutos la sexualidad de la genitalidad los humanos cuando hablamos de sexualidad pensamos en genitalidad y la genitalidad es sólo una de las expresiones de la sexualidad por supuesto cualquier foto de un aura lo muestra de un etéreo lo muestra la parte más fuerte de nuestra energía es la sexual el huevo el huevo del aura la forma obodia la muestra con claridad aquí es donde tenemos nuestra máxima energía sexual que vamos a tener que aprender con lo genital a mover las fuerzas sexuales es totalmente cierto pero si tú le pides a alguien que te diga qué hace con su sexualidad la respuesta es siempre las mismas reproducción placer reproducción placer como la máxima energía del ser humano se gasta sólo en reproducir cuántas veces en la vida una dos tres cuatro diez o si no en nada más que placer ahí entra en juego la concepción freudiana y la concepción iniciática porque ambas dicen es que esa energía cuando tú no la usas la usa el yo para la muerte aprender a usar la sublimación es aprender a llevar lo denso a lo sutil y sólo se lo puede hacer teniendo el derecho de haber generado en lo denso lo que quiero generar hasta ahí más o menos está claro sí me parece muy bonito también la lectura que haces al fin y al cabo es que el camino del mago del alquimista del artista es sublimar todo lo que genera es para sublimar si no sublima se quedan las puertas de lo que realmente pasa lo que pasa en la humanidad culturas de magia que finalmente rebotaron contra otra vez una realidad tan humana que se masacraron que se destruyen generaron magia que duda cabe pero la magia era para de esa magia generar divinidad y son dos caminos un camino es de descenso esa es la diferencia en la india entre el guía y el avatar el avatar desciende el mago el guía asciende el que asciende en el camino que está haciendo logró lo denso y ahora tiene la humildad desde lo denso con lo cual él llevó desde los mundos sutiles a lo denso una realidad que no existía ahora gestarse generarse esto se aprende que locura la clave está en sumergirse en ir debajo y en el fondo nadie quiere ver eso todo el mundo quiere ver solamente la parte la parte que identifica como el bien o lo bueno y lo otro es lo malo el otro está ahí que además no es más lo femenino quizá lo oculto bueno la parte siniestra izquierda mira si me permite yo aquí trato de siempre traerte algún tipo de muestras digamos de lo que habla esto quien habla de esto son las culturas originarias el mapa del mago tiene lado hombre y lado mujer de un modo muy claramente situado en lo receptivo y en lo emisivo pero si nos vamos a los mapas del origen de la humanidad por ejemplo el mapa a ver si puedo ponerlo grande igual yo ahora te lo facilito para que lo puedas poner bien si lo ponemos aquí en pantalla exactamente mapas del orden de los mapas de las culturas originarias como este mapa de Pachacuti Yanqui de las culturas incas son claramente generar la realidad que yo quiero esto este entramado esta red que está ahí abajo en la base representa un depósito una colca este colca que es es donde yo puedo depositar los granos que yo quiero la cosecha que yo quiero donde empieza esto denso aquí arriba en esto sutil este mundo sutil un huevo un vacío con el que yo las fuerzas luminosas las tengo que dirigir hacia donde yo quiero en el medio se me desarrolla la realidad los animales el clima las plantas todo eso son estos dibujitos extraños que me van a permitir condensar densificar energías estelares pero todo va a ocurrir una vez que la fuerza sexual aquí están el hombre el hombre y la mujer la pareja logren que todo eso desemboque en lo que yo quiero ahora bien este mapa es nada más que la mitad del mapa el mapa se lee tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba pero de entrada que tengo lado del hombre lado de la mujer lado del sol lado de la luna culturas que entre sí no se conocieron mantienen esa misma lógica tal vez mucho menos gráfico pero igual de claro es el árbol de la vida en la cábala chocma es la parte lado hombre viná es la parte lado mujer para que nos encarnamos para nosotros lograr unir las dos fuerzas y acá este sería el kolka que vimos antes mal cut pero fíjate que interesante mal cut para los hebreos es la tierra que es la tierra la densificación de lo que yo quiero a partir de fuerzas sutiles para eso tendré que aprender a unir en mí el lado hombre el lado chocma el lado padre el lado mujer el lado vina el lado madre pero mal cut que significa tierra densidad es también la etimología de malakut que significa ángeles cuando yo llegué ahí ahora me tengo que conectar con los ángeles y el paso nueve y eso es la sexualidad este cuadro es exactamente el mismo cuadro que este bueno a esto es lacan perdón me fui a otro cuadro este cuadro es el mismo que decíamos recién cuando uno ve la lógica entiende perfectamente que culturas que entre sija más se conocieron nos dieron el mismo mensaje traer fuerzas sutiles a lo denso para entonces a lo denso llevarlo a lo sutil eso es la sublimación para eso hay pasos el seminario 20 de Lacan tiene lo mismo lado hombre lado mujer claro esto es mucho más complicado porque acá están metidas siete lógicas yo esto lo enseño en grupos de estudios específicos pero lo que quiero que se entienda es que otra vez se trata de integrar las flechas lo muestran las energías masculinas con las energías femeninas en cada quien ahora esto nada tiene que ver con prácticas genitales esto no es una cuestión de heterosexualidad homosexualidad nada el heterosexual tiene que aprender a unir las fuerzas en sí masculinas y femeninas el homosexual tiene que aprender a unir en sí las fuerzas femeninas y masculinas inclusive quien prefiere una vida ascética tiene que aprender a unir en sí vida femenina y vida masculina así lo enseñan los verdaderos ascetas esto viene del Mahabharata y en el Mahabharata los yoguis eran los que mejor usaban la sexualidad a nosotros nos han vendido un yoga de ascetismo donde no hay Vyasa era el que había que tener el privilegio de que insemine a las mujeres para que esas mujeres tengan dioses y Vyasa era el anacoreta por excelencia cuando uno hoy quiere aprender esto y quiere aprender tantra lo que le están enseñando es a no poner en juego el cuerpo físico eso es una deformación y estos mapas lo muestran ahora bien estamos en el punto clave yo no puedo elevar mi vida hacer de mi vida algo sublime sin la sublimación pero sublimación no es algo que se logra si primero no voy a lo más profundo sub es el origen de sublimar y sublimar exige primero ir a la base a la raíz y en la raíz que hay fuerzas sexuales nuestra vida viene de fuerzas sexuales el uso de esa fuerza para generar realidad me permitirá parir como parir a un hijo bueno pero yo puedo hacer que un hijo al parir se mantenga dentro de una vida básica mediocre chata la vida del yo porque es la vida densa o a él le tocará encontrar el otro camino el camino con el cual conectar lo denso que hace en su vida con lo sagrado para eso hay pasos sublimar es algo que hacían las culturas originarias bajo un término determinado límis y límis era la voz que gritaban para subir una montaña cuando llegaban al límite avisaban con un grito que se iba pasando en la tribu límis 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 les decían ahora llegamos al límite pero estamos en la base y ahora hay que subir exactamente eso es de lo que hablamos de ahí viene esa voz sublimar obliga a ir primero a lo más profundo para de ahí tomar impulso y llegar a lo más alto la humanidad trata de moverse rebotando en el plano cotidiano en el que todos creemos que esas agotan nuestras fuerzas que es ir a lo más profundo concretamente que lo que decidimos recibir del tiempo en el que nos encarnamos para generar lo que queremos pueda ser consciente y no que de antemano nos prefabriquen que es lo que se puede en cada tiempo ahí estamos usando las fuerzas femeninas la receptividad para generar la fuerza emisora masculina generar la realidad que quiero los pasos con los que eso se hace tienen un orden lógico y ese orden lógico Freud lo llevó a ubicar hasta un punto pero las culturas iniciales lo tienen ubicado en su totalidad del mapa y de esto es de lo que si quieres podemos hablar ahora estamos en tema pues no voy a decir que no no creo que nadie quiera que no hablemos de eso ahora mismo me sigue pareciendo muy importante que que se repita más y otra vez porque es lo que lo que lo que menos se oye y si se oye se oye como de paso que la clave que que si somos divinidad y hemos bajado hemos bajado para subir por tanto hasta la divinidad una vez visto es muy obvio pero lo que cuesta verlo y la encarnación no se produce por lo que hayas hecho en este paso o no te reencarnas lo cual es un fracaso si de este paso del denso no hiciste el viaje hacia lo sutil tendrás que hacerlo otra vez pero en la encarnación siguiente volver a generar la realidad que quieres pensémoslo así logro ahora finalmente generar mi pareja logro generar mi trabajo eso es sinónimo a di nacimiento algo ahora empieza el trabajo de ascenso a eso con que lo transformo en algo que no se sea hábito rutina la densidad y nada más que la densidad aguantando a que un día llegue la desencarnación si yo generé en lo denso lo que quiero pero a eso lo mantengo en lo denso tengo que reencarnarme eso es lo que enseña claramente el señor llama en el libro de los muertos mal llamado así el bardo todo el de tíbet no se trata de que has logrado se trata de ti de tu viaje en lo que has logrado ese viaje que me permite lograr lo que antes no ahora me tiene que poner en contacto con a lo denso darle el viaje hacia lo sutil al final es el último escalón de todo que un día dejes de reencarnarte es lo mismo que decir que un día ya no necesites hacer el viaje de lo que de lo denso a lo sutil eso hace salir el sol estábamos empezando la nota y estaba empezando a llover una vez más ven que funciona en todas las notas del mundo diciendo van a ver que cuando empieza la actividad la lluvia va a estar presente pero no va a interferir y al rato van a ver que el sol hoy ocurrió dentro de la nota pero hoy muy concretamente aquí con mucha más fuerza porque hoy estamos usando el tema más fuerte de todos no hay algo por debajo de la sexualidad en el ser humano esto que siempre te he contado en las notas hoy está ocurriendo en tu nota durante hoy cuando estamos tocando esta fuerza dejó de haber ruidos de la ciudad que con toda esta ebullición que había podían interferir dejaron de molestar con música artificial que había en los costados todo se ordenó hacia nuestra realidad ahora hacer de esto la conciencia de que pero entonces esto es mucho más que una nota es algo sublime nos conecta en lo que estamos haciendo con ordenadores sublimes con ordenadores sutiles sobre lo que hacemos esa conexión hasta un punto se puede llegar a entender perfectamente así hablándolo en unos minutos y es la que te propongo si quieres adelante gracias por la confianza comprendamos entonces una encarnación es nada más que la mitad del trabajo que tenemos que hacer ese estado nos es dado nos es dado llegar a un estado donde tenemos una vida una realidad un cuerpo densos que se mueven con referentes densos de eso obtener la conciencia la realidad que queremos es el viaje del yo al mago pero de esa realidad obtener y ver el ordenador en las cosas densas el sol que aparece la lluvia que aparece la música que desaparece cuando hubiera sido obstáculo la ciudad que hacía ruido toda esa densidad verla ordenada desde fuerzas que me siguen exigiendo mirar hacia lo sutil quiero decirlo bien claro cuando alguien logra lo denso ya no le interesa más lo sutil esto es lo que Lacan dice en el seminario 7 ubicada por los griegos siempre el yo traiciona aquello que se logró sin que el yo lo haya logrado yo logré cosas que yo pensé que no las iba a lograr y yo creía que no finalmente logro eso el paso siguiente se lo traiciona se traicionan los caminos que nos llevaron a lograr lo que queríamos lograr y que no podíamos y no hubiéramos podido si no era por ese camino tal vez la política en esto es muy claro en general el que llega al poder traiciona a los que lo llevaron al poder así es la tragedia griega Lacan esto en el seminario 7 lo ubica con claridad el héroe siempre será traicionado esto es dragma tragedia griega ahí empieza lo que ya los griegos no daban para todos que eran las representaciones herméticas esotéricas de cómo sigue esa película qué hace el héroe cuando logró su vida en lo denso en lo que quería en cualquier cosa el que creía que tenía una enfermedad incurable y ahora en lo denso se la curó ya le da la espalda yo mismo en la escuela y no solo yo sé que otras personas también pero yo mismo en la escuela afortunadamente somos más de dos mil personas de América de Europa de Centroamérica de todos lados y cuando alguien logra algo es muy difícil que después se interese en continuar mirando hacia el mundo sutil ahí empieza ese juego ese juego donde el resultado me tiene que llevar a mirar al mismo lugar desde donde lo logre la etimología de resultado es muy potente resultado significa rebotado cuando yo logré el resultado tiene que haber un rebote o si no el rebote me lo hace mi yo y me lleva otra vez a desentenderme del camino que cuando empecé lo necesité para lograr eso que yo quería lograr y no podía eso pasa mucho por ejemplo gracias a que dice esto logré aquello y dejo de hacer exacto hice yoga dos años y logré aquello que yo quería estar lo que yo quería dejo de hacer yoga listo es muy común y eso es la traición de la que la gana habla en el seminario 7 en el seminario que por eso es de la ética Freud parte de un concepto revolucionario porque Freud había prometido hablar de la sublimación y uno puede decir nunca la cumplió la promesa pareciera porque nunca hizo un artículo sobre la sublimación y Freud era un tipo que digamos estaba muy seriamente interesado que raro nunca lo hizo los que no lo hicieron fueron los editores porque del mismo modo que porque del mismo modo que la humanidad dejó afuera la parte donde Cristo enseña sublimación la parte donde Buda ni tiene conectado a Buda con Damapada que es donde se enseña eso y el Buda mismo avisó que iba a volver en esa encarnación pero lo mismo Mahoma hoy no hay personaje más reprimido por la humanidad que Mahoma del mismo modo sucede con los escritos donde Freud trabajó la sublimación Freud trabajó la sublimación en un escrito que es el último cuando Freud se moría antes él quería terminar ese escrito y de que habla de magia Moisés el mago de la Biblia Moisés y la religión monoteísta así nos lo vendieron los editorialistas el verdadero título del artículo no es Moisés y la religión monoteísta sino el hombre Moisés perdón los editoriales las editoriales lo nombraron Moisés y el monoteísmo el verdadero nombre es el hombre Moisés y la religión monoteísta a Freud le interesó ver cómo ese hombre llegó a ese estado donde toda la humanidad podía cambiar gracias a lo que él hizo y la religión monoteísta ves que está pensándolo como una sola él está hablando de la religión original esa religión original es de la que hablamos cuando hablamos de la iniciación no olvidemos que Freud se movía como un iniciado les daba un anillo de iniciación con un verdadero signo de iniciación a él mismo decía que se le revelaban cosas que él no las revelaba o sea cuando uno lee a Freud de verdad y no se queda con con la idea uno ve que habla como habla un iniciado bueno en ese artículo Freud quiere ver cómo el hombre Moisés llegó a semejante grado de generación de una realidad que parecía imposible nada más y nada menos que liberar a un pueblo de su esclavitud lo que todos queremos liberarnos de una esclavitud pero también vio cómo cuando llegó a liberarse de la esclavitud al pueblo hebreo ya no le interesó lo divino rompe las tablas de la ley primero se enoja porque siguen adorando al becerro de oro queríamos lo divino para que nos dé libertad ahora que queremos la libertad le damos la espalda a lo divino estamos en el tema lograr esa parte gigante 40 años en el desierto abrir las aguas del mar con todo lo que eso simboliza en otro momento si quieres lo hablamos o sea el esoterismo en el antiguo testamento es el tema con el cual ir a buscar ahí a lo sub a lo profundo pero cuando hablamos de sub hablamos por debajo pero cuando hablamos de sublime hablamos por arriba que es la sublimación un mapa donde primero hay que ir a lo básico a lo denso para entonces de ahí acordarnos de rebotar hacia lo sutil por eso resultado significa rebotado y si yo no lo uso el yo me lo usa para rebotarme al mismo estado desde donde yo no había logrado generar esa realidad Moisés lo muestra él logra generar esa realidad el pueblo hebreo ahí le empieza a dar otra vez la espalda a Yahvé el romper las tablas todo eso lo muestra con claridad y Moisés cuando tenía que habitar esa realidad él hace su viaje de ascenso pero no lo pudo hacer mientras estaba encarnado le faltó la sublimación esa sublimación es la que en Cristo es hasta la cruz lo mismo generar la realidad que quiere y después de la cruz viene el momento sublime y qué pasó con la humanidad a lo que Cristo hizo después de la cruz lo dejó estar afuera como los editores le dejaron afuera a Freud el trabajo del hombre ok Freud en ese artículo para decirlo claramente llegó a vislumbrar algunos de los pasos que están en esos mapas que recién vimos y esos pasos de entrada nos exigen prerequisitos indispensables para la sublimación esto puede ser tomado como una especie de fases una cierta receta para que no me conforme con hacer una obra genialmente hecha bien hecha mediocremente hecha pero una obra hecha sino que de eso haga algo sublime cuando algo se transforma en sublime ahí está ese juego el hombre en relación a esa religión originaria el hombre Moisés y la religión monoteísta lo primero necesario es un profundo interés en que eso no se vuelva a degradar al yo eso en términos claros de sublimación está en la alquimia ¿qué es en la alquimia sublimar? pasar de un estado más sutil a uno denso de un estado más sutil a uno denso y aprender los pasajes ¿qué pasa si yo logro pasar de un estado sutil a uno denso? logré pasajes pasajes donde de pronto di un salto y estaba en lo sutil y pude ir a lo denso pero el mismo salto lo puedo dar en los dos caminos yo voy del plomo al oro ¿qué fui? ¿de lo sutil a lo denso o de lo denso a lo sutil? el plomo es más denso que el oro el pasaje sublimatorio se completa no con los pasos por los cuales logro de que el plomo se transforme en lo que yo quiero y hacer del plomo construcciones hacer del metal construcciones sino el pasaje por el cual lo llevo a un estado más sutil eso se logra con un salto ¿qué quiere decir un salto? esto es muy concreto aunque de entrada sea muy difícil si quiere imaginarlo entendamos ¿qué es sublimar? pasar de un estado más denso a uno más sutil y de uno más sutil a uno denso ambos son procesos de sublimación el salto es el que en el antiguo testamento casualmente tienen que dar los hebreos antes de que el mago los lleve al estado de liberación el salto es la pascua significa pascua salto la pesaj en realidad significa salto ese salto es lo que los alquimistas van a tomar un salto de lo sutil a lo denso pero en lo denso que es el terreno demoníaco por excelencia me atrapará el yo si yo no doy el salto otra vez a ponerme del lado de lo divino como pasó con claramente el pueblo obrero en la biblia quedaron atrapados otra vez por las fuerzas demoníacas porque no les interesó el salto una vez que estaban en lo denso hacia lo sutil lo mismo vemos final de la vida oficial de cristo antiguo nuevo testamento los discípulos estaban más densos que nunca habían tenido el contacto con el que les enseñó a sutilizar la vida cristo les dice bueno esta noche va a ocurrir lo más denso de todo esta noche traición lo que tengas que hacer hazlo pronto uno de ustedes me traicionará más denso no podía ser ahí empezaba el camino de sublimación por eso el cristo sublime es el cristo después de esa noche hasta esa noche es un cristo que se las ve con generar de lo sutil a lo denso que pasó con los discípulos se durmieron todos cuarto de Getsemaní todos dormidos pero les pedí que una hora oren nada más y se pusieron a charlar entre ustedes y se terminaron durmiendo eso nos muestra que cuando se logra ese estado denso el maestro había hecho algo que ningún maestro había hecho compartir el pan compartir el vino y con que lo hace con un ritual de sublimación de esto denso háganlo en conmemoración mía lo sutil a esto denso no lo dejen no hay comer el vino ir a la iglesia tomar el vino comer el pan y listo de eso háganlo en conmemoración mía pide no hubo conmemoración habían alcanzado algo que ningún discípulo había alcanzado con un maestro compartir el pan era algo muy serio esto venía de otras culturas eso era solo con discípulos muy avanzados no olvidemos que esa noche cuando les lava los pies o sea los discípulos habían alcanzado una realidad que muy pocos alcanzaban se durmieron la misma escena del hebreo en el antiguo testamento vamos viendo la misma cuestión en otro momento siquiera lo hablamos de Buda cuando Buda estaba en pleno ya proceso donde no había duda de que él era Buda de Badata el primo le tira elefantes borrachos para que lo mate le tira rocas desde los peñacos lo denso pero la diferencia es que a Buda eso no le podía no le hizo algo dañino igual que con Cristo a los demás se movían en ese nivel que vamos a ser claros primer paso mantener el interés en lo sutil en el salto cuando estoy en lo denso eso se llama desinvestir la carga desinvestir la carga de lo genital de lo denso de que ahora se satisfaga lo denso primer paso con el cual separo lo que en lo denso tuve que aprender a unir que tuve que aprender a unir dar luz parir procesos para que la cuestión que yo quería que se genere se genere mantener el interés en lo sutil cuando estoy en lo denso es el primer paso de la sublimación esto se llama en Freud prerequisito primario ¿cuál es el prerequisito primario? no permitir que la sexualidad se degrade en genitalidad pensemoslo así ¿qué es lo más individual denso egoísta del ser humano? es el lugar llamado sexualidad donde se trata de mi placer de mi cuerpo y donde necesito al otro para yo obtener un placer si en ese momento en la sexualidad genital donde está la energía más grande yo mantengo mi mente en lo sutil empecé el proceso de sublimación así empieza en la alquimia así empieza en psicoanálisis porque así empieza en el corán y en el canto de los el canto de los cantares del antiguo testamento ¿qué te pide? te pide algo conmovedor el cantar de los cantares Salomón el rey Salomón y el corán tienen por igual el proceso de la sublimación pero si no conoces las claves previas ni entiendes de qué se trata lo voy a decir lo más simple posible si quieres después te puedo mandar los gráficos de las letras que vamos a ubicar ahora hay algo muy muy especial que los dos dicen por igual y es el método del que estamos hablando dicen que es una letra hebrea que también está en árabe quien en ese momento de el acto sexual genital diga obtendrá un hueco por donde yo alá a ver mi llave quien sea le entraré en su alcoba ¿qué es eso? ¿de qué habla? ¿de qué estamos hablando? la letra half es la unión de dos letras no la quiero hacer tan específica pero es básicamente un lugar en el cual esa letra es una aguja con una cabeza de ahí viene el dicho de Cristo pasar por el ojo de una va a ser más difícil que un como era que un rico entre en el mundo de de Dios que que un camello pase por el ojo de una aguja el camello el que llevaba lo denso el rico el que se ocupa de lo denso está dando la misma lógica ¿cuál es? te pide que sigues mirando por el ojo de la aguja hacia lo divino los dos dicen lo mismo el cantar de los cantades el jir jashirim rabá no importa el 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 texto que se refiere específicamente de la midrash al cantar de los cantares y el corán te dicen en el momento de la copula seguir mirando hacia Dios está representado por esa letra y espiar por el ojo de la de la aguja hacia Dios si en ese momento yo no derivo solamente hacia lo denso mi energía y mantengo lo que yo en ese momento entiendo que es divinidad o sea ahí pide sigue pensando en la sigue pensando sigue pensando en lo que querés lograr ahora con esa misma densidad cuando termina la relación el resultado que querés alcanzar en esa relación en tu vida ese rebote mantiene lo denso hacia lo sutil primer paso en Freud o sea yo estoy diciendo cosas muy abiertas es religar en una religión esto claro exactamente primero lo religio lo sutil con lo denso pero ahora religio lo denso con lo sutil para eso primero cambiemos la copula sexual genital por cualquier cosa estás en tu empresa ahora lograste lo que querías ahora sigue manteniendo el jaz la letra por eso no es decir jaz no pasa nada si uno dice jaz lo que está dando es un mapa y las dos letras las del cantar de los cantares y las del Corán remiten a lo mismo que pide Cristo cuando estás en lo denso el camello lleno cuando estás en lo denso lo denso el ruido cuando estás en lo denso seguir con la mente en lo sutil es difícil que la gente quiera ir de lo sutil a lo denso pero ¿sabés qué pasa? el yo no se los puede resolver cuando te empieza la enfermedad que no puedes resolver desde lo denso cuando estás fracasando pides a Dios ayúdame bueno ok Dios te ayuda eso es el nivel de los Vedas en la India ahora viene el nivel de las uparilladas ahora Dios precisa tu ayuda ahora Dios precisa que a ti te interese lo sutil que él te ayudó a llevar a donde tú querías lo divino tú lo lleves a lo denso ok estamos diciendo algo muy concreto en el momento donde estamos en lo que la sexualidad representa la genitalidad el momento más egoísta más para el cuerpo más denso mantener la mente en lo divino lo mismo cambiémoslo por la empresa el momento de la pelea cuando Freud decía dad la baraca a quien os insulta lo tradujeron como bendecida a tus enemigos que se ponerle otra mejilla pero dad la baraca ves en el momento denso ahí elevar la cuestión mantener la mente eso en el Islam es la clave la clave de la santidad de la divinidad de cada uno se llama pasar de duña a alam que es duña ver la vida como todas cosas densas desartigua llueve llueve que tengo que ver yo con el sol con el helicóptero que hace ruido alam ver el alma en las cosas ver lo sagrado ver una lógica pero cuando estoy en lo denso todo el mundo quiere lo divino cuando no saben lo denso como lograrlo eso hasta ahí es nada más que la mitad del camino la sublimación empieza en ese rebote segundo paso primer paso entonces mantener sacar el interés de lo denso de lo genital y mandarlo a algo que es el mismo camino por el cual llegué ahí lo divino esto es lo mismo que decir mantener el camino de interés a través de la punta de la aguja y el ojo de la aguja lo denso el ojo de la aguja es un agujero seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo sutil seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo denso seguir mirando hacia lo divino cuando no logro lo denso para el caso da lo mismo por eso es en el medio de la pelea seguir recordando en eso lo que aprendí de las leyes que rigen desde lo divino sobre la pelea y no perderme en lo denso por eso es dar la baraca a quien nos maldice en el momento donde lo denso no es lo que tú quisieras que ocurra vamos bien se entiende porque confunde lo denso tanto porque no lo logras como porque bien lo has dicho confunde me funde con lo denso y yo me densifico ahí estamos en el punto donde Cristo donde el Corán donde el Cantar de los Cantadores donde esos mapas que mostré antes logran ponerlo denso como centro si no lo logro o si lo logro es anecdótico si no lo logro tengo que seguir mirando hacia las leyes que aprendí con las cuales se regula lo denso para lograrlo y si lo logro tengo que seguir aprendiendo a mirar hacia lo sutil que regulan sobre lo denso para no quedar atrapado en lo denso segunda primer prerequisito segundo prerequisito una vez que me exijo esto se llama en la India el camino del Swami Swami esa palabra Swami significa el que se exige a Sibi y se hace gurú cuando está en la sombra va la luz cuando está en la luz va la gurú significa eso gurú luz sombra y que es de que estamos hablando cuando estoy en un lado en lo sutil seguir mirando hacia lo denso para lograr en lo denso lo que yo quiero pero cuando estoy en lo denso seguir mirando hacia lo sutil luz sombra gurú ser el gurú que me transformo en Swami el gurú que me presiono va a la la partícula SWA en sánscrito presionarse a sí mismo lamentablemente esto después se lo retraduce como guerra santa en el orden de Shihad Shihad significa que se presiona a sí mismo es la misma palabra no es el que sale a agarrar una espada en nombre de un de un supuesto Mahoma que jamás les pidió eso ok ubicado esto decimos estamos en el segundo la segunda estación de cuatro estaciones primera me subí al tren para llegar a algún lugar cuando llego a ese lugar seguir recorriendo con las mismas leyes con las que llegué hacia ahí ahora para hacer funcionar mi empresa ya la ya la tengo ok para hacer funcionar mi empresa para mantener en mi pareja lo que yo quiero mantener para mantenerme yo seguir manteniendo el mismo camino por el cual llegué hacia ahí no darle la espalda no traicionar todo lo contrario de lo que muestra que ocurre todos esos Moisés el pueblo bueno ahora viene el paso en el cual es más fácil confundirse ¿por qué? porque eso lo tengo que hacer uno diría ya estoy en lo sublime la palabra que voy a decir ahora es un oxímoron de lo sublime parece imposible de unir por un profundo interés y acá podríamos parar la nota y manden a ver qué dice cada uno a ver qué dice cada uno jamás se te va a ocurrir desde el job son cosas que desde el job por un profundo interés narcisista esto es muy fuerte me tiene que interesar a mí por un interés narcisístico fíjate lo que ocurre cuando el artista está interesado en hacer de su obra no solo algo con lo que vender en el mercado y que le compren sino algo sublime qué hace para hacer esa obra se retira y se aísla es un interés en sí mismo es el proceso creativo como lo llamaban los del templo de Leópolis la sublime aislación claro lo llena plenamente a él me tengo que interesar en mí o sea ya no es por mi empresa no es por mi pareja no es por mi cuerpo para curarme de algo es por mí eso aunque nos parezca extraño es un interés narcisista sublimado ese interés si yo no mantengo en que es por mí cuando veo que la empresa anda bien cada vez me importa menos aplicar aquello por lo cual la empresa anda bien cuando la empresa anda mal para qué lo voy a aplicar si anda mal entonces es muy poderoso esto Freud lo llega a ubicar segundo prerequisito que está en esos mismos lugares que ubicábamos recién sacaron los helicópteros hoy el vuelo que lo sublime es ese vuelo y hoy como nunca está sobrevolando dijimos hay que ir a lo profundo y está de hecho el ambiente también tal cual aquí en Barcelona está muy en este momento en creer que lo denso va a variar algo y entonces sí bueno me encantaría hablarlo en un nivel serio pero como dice el Corán hay temas en los que hasta los ángeles van con puntas de pie sí porque se va a oír todo lo contrario a lo que quieres decir claro es el tema de las elecciones las vísceras enfocadas en un colectivo en una tribu en una identificación como si alguna alguna variante política alguna vez le arregló los problemas a la gente yo te puedo decir leamos el cantar de los cantares que antes no hablamos y el diario de hoy seguimos teniendo los mismos problemas los humanos los mismos problemas ninguna y en el medio pasaron las izquierdas las derechas las uniones las desuniones los pactos la ruptura y la humanidad sigue mirando el péndulo y se lo arrasa bueno estamos en el segundo prerequisito el primero retirar la carga de lo denso ¿y dónde la meto la carga? en mí por interés propio Cristo ahí se retira se retira de lo denso se va a la India ya no se sabe en lo denso no se mostraba no iba a la puerta del templo me teníais todos los días a vuestra disposición y no me escuchasteis estaba en la puerta del templo de lo denso iba se las veía agarraba el látigo ahora es un profundo interés de uno en uno en particular en Pierce pasé de los cuadrantes universales los dos de arriba a los particulares ok eso se hace de uno en uno por un interés personal uno dirá pero eso no es egoísmo bueno precisamente egoísmo es ahora que logré esto no me importa más nada que mantener esto esto que logré porque es lo que le interesa a mi ego bueno mantiene el interés en su evolución en su y por supuesto que eso hay que lograrlo no es una cosa que digamos no es fácil no es fácil mantenerse en el interés de avanzar en sí mismo cuando yo ya logré lo que quería lograr tampoco es fácil si no lo logro por eso es que es un lugar en el que rebotar para continuar hacia dónde hacia ahora reubicar lo que tuve que separar lo denso y lo sutil que lo sexual sea la vía por la que yo esta energía que no dejé que se densifique y que se agote en lo denso ahora la lleve a mi terreno de lo que yo quiero lograr esto significa acá entramos en las partes más difíciles lo que Freud enseña en ese punto hasta ahí llega en su límite pero los escritos originarios los mapas originarios ahí avanzan tengo que lograr una satisfacción sexual no del cuerpo sexual y no del cuerpo con lo que yo quiero lograr esto es la parte que menos puede ubicarse de manera charlada nada más nada tiene que ver con prácticas genitales nada tiene que ver con prácticas colectivas este individuales de lo que hagamos con la genitalidad pero la fuerza que me sigue moviendo es sexual aún con la sublimación la fuerza es sexual esto que significa en principio lo que yo me imagino que voy a lograr a nivel de mi creación generando en mí un estado en el que mi interés me dé placer todo lo contrario de lo que creemos cuando estamos hablando de un camino de sublimación por eso es sexual esto hay formas muy concretas de llevarlo a cabo pensemos así ¿qué pasa si yo estoy pintando el cuadro de una mujer desnuda y yo soy un pintor y lo pinto ok desinvestí mi carga no me permití tener hacer el amor con la mujer desnuda saqué de lo denso me mantuve en un interés de hacer el cuadro perfecto ahora qué pasa si en un momento con ese cuadro yo me excito con esa mujer me excito y continúo la obra cambia completamente esto es los talleres tú es tu tema esto es los talleres de arte yo tengo prohibido que la descarga final sea en lo denso pero no es lo mismo si yo me excito al hacerlo que si no me excito al excitarme el cuadro adquiere una explosión un color que tampoco me va a permitir desembocar en lo denso entonces dejo el cuadro y voy a hacer el amor con la modelo desnuda este juego nos enseña muy bien por lo menos nos da las referencias de en qué consiste los pasos siguientes los pasos siguientes son la involucración de un placer que me promete una satisfacción superior sexual pero no limitada a lo genital en este orden en la empresa empiezan esos juegos donde bueno cuando yo tenga eso voy a tener todas las mujeres que quiera pero el problema es que después las tienen lo vuelven a lo genital y ahí es donde empiezan entonces para más placer más droga más mujeres más dinero más droga cada vez se revuelca más en lo denso ahí el camino es entonces llevarlo a la relación a la que yo la quiero llevar ese juego termina en un punto muy claro efectivamente el lado hombre y el lado mujer se unen en una relación donde lo sexual y lo genital se encuentren y ambos no quieran solamente limitar sus vidas a ese placer genital y sexual ahí es donde se unen lado hombre y lado mujer en sus lugares más elevados proyectos en común con aquella persona con la cual se juega la sexualidad y la genitalidad pero ambos en común en el momento de lo genital van a estar siguen mirando hacia el placer de lo genital llevarlo hacia lo sexual esta parte esta parte es la parte que menos se puede reducir a explicaciones pero creo que se está dando claramente una idea de que en lo que consiste es en ahora unir otra vez lo genital y lo sexual pero no permitir que se descargue en lo genital esto se puede hacer lo interesante es que me permite un plus perdón me ibas a decir algo no 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 simplemente hay un plus de esto que no quiero que quiere escuchar y quiere entender entiende esto es entrar en una sexualidad oculta una sexualidad en la cual entonces entramos en lo que técnicamente se llama aren uno dice chao esto tenía segundas intenciones un montón de mujeres hombres aren significa oculto haram haram oculto que significa esto entiende que es genial lo que viene ahora cuando yo estoy ubicando la unión de fuerza masculina y fuerza femenina lo que estoy ubicando es la unión de la famosa semilla con la famosa tierra cuando la tierra queda en la semilla la tierra y la semilla se alteran mutuamente cuando la semilla queda en la tierra las semillas y la tierra se alteran mutuamente pero yo no puedo limitarme a una semilla y a una tierra y tampoco puedo andar plantando cualquier tierra en cualquier semilla ni cualquier semilla en cualquier tierra esto me permite intercambios energéticos sexuales con personas sin necesidad de andar haciendo un aren como se lo supone desde el yo ¿por qué? porque entonces unimos energías para un mismo proyecto poniendo en juego todo eso que sería el equivalente a lo que el pintor hace con la modelo una excitación pensemos dos personas se ponen a hacer un proyecto a diagramar y entre los dos no hay lo que se dice química sexual ok es como el pintor que pinta ahora entre los dos hay cierta química sexual pero no se permiten bajar a lo genital eso es lo mismo que ocurriría si se produce un embarazo yo pongo una semilla que entra en esa tierra que me nutre pero no precisamos pasar por lo genital ese juego de sublimación es el que hace que entre tú y lo que haces o entre tú y otra persona lo que se genera está más allá de lo que cada uno podía generar ahí tenemos energías sublimes por lo pronto hemos dado un mapa donde necesitamos ciertas fases para mantener nuestro interés en lo divino desde lo cotidiano denso ahí termina el Corán y este creo que es un buen punto de anudación el Corán dice el Corán entendamos cuando uno dice el Corán piensa en árabes rezando piensa en Cristo tienes que pensar en Cristo Cristo como llamaba a Dios lo llamaba así nos guste o no Cristo no era musulmán es que el Corán nos enseña cuestiones que eran anteriores a Mahoma la tierra la Biblia lo dice Cristo oraba con la frente en tierra yo hoy te digo a ti están orando con la frente en tierra no piensas en Cristo piensas en en el Islam ok Cristo oraba con la frente en tierra que nos han vendido también que es una prefabricación como la de tres ciudades de 1800 millones de discípulos pero nos muestran siempre las mismas tres donde pasan cosas horribles no hay duda pero eso cuando alguien mata a otro no dicen un cristiano mató a cuando es un musulmán ok es para otro es para otro costado del tema pero lo que yo quiero que se entienda es el Corán termina ahí dice os hemos dado el camino ahora vosotros dirigidos con ese camino hacia la luz de eso estamos hablando ahora tenemos el camino para llegar a lo que queremos la magia pero en ese camino seguir dirigiéndonos hacia la luz eso coincide con el bardo todol que nos enseña cuando tú te desencarnes vas a tener que ubicar qué es todo lo que hiciste lo que no hiciste ante ti mismo para ver si lo que habías diagramado para la encarnación lo lograste o no si no lo lograste sigues concursando vuelves vuelves pero no dejas de encarnarte por haber logrado lo que querías sino porque en ese momento mira que maravilla no te quedas mirando lo que querías sino que sigues buscando la luz en el bardo entre encarnaciones ese es el que no se desencarna más es el que no se encarna más ni se necesita desencarnarse otra vez ese es el que entra en el terreno de drama el señor de la luz ¿por qué? porque puede mirar lo que logra en lo denso no abandonarlo no dejarlo pero al mismo tiempo no dejar la luz que le permitió lograr eso eso es un mismo mensaje lo que venimos a lograr en nuestra vida cotidiana lograr en lo denso cuestiones encontrando el orden de lo que ordena todo eso y cuando lo logramos o no lo logramos seguir mirando hacia lo sutil es lo mismo que nos va a permitir no encarnarnos más lo que tenemos que lograr en la encarnación es lo mismo que nos posibilita no precisar más encarnarnos lograr en lo denso lo que queremos desde lo sutil para entonces incrementar nuestra unión a lo sutil manteniendo eso denso entendemos que es un terreno que para el yo no tiene poder porque el yo no lo sabe lograr en lo denso cuando lo logra no quiere que sigas así lo sutil y si no lo logra quiere que abandones lo sutil porque no lo lograste unir esto es unir energía con materia y de la materia la ciencia siguió ubicando los estudios con los cuales aprender de la energía de eso estamos hablando no solo que la energía logre generar materia sino que la materia nos enseña las leyes de la energía estamos yendo por hemisferios derecho izquierdo oriente occidente todo esto es un mismo camino ir a lo sub para limar ahí los límites de esa limación que nos tenía atrapados en cuestiones que no lográbamos en lo denso pero cuando lo logramos seguir dirigiéndonos hacia el interés narcisista pero que cada vez nos conecta más con un fuego que funde al narcisismo porque porque cuando yo más llego a las leyes universales divinas sutiles esas leyes son más generales para toda creación entonces el concepto de ego ahí no puede hacerme límite ahí tenemos el concepto de divinidad los dioses por eso son ególatras por todos lados veámoslo dejémonos de pelearnos contra la idea de que por qué los dioses son tan egoístas narcisistas porque el narcisismo es un camino necesario para conectarse con la divinidad pero no es lo mismo que el camino del hombre que quedó atrapado en hombre por ese mismo narcisismo mientras así para terminar un poquito ya para ir cerrando pero hay dos preguntas que tengo ahí mientras sigamos entendiendo la vida como el bien y el mal como verdades de bien y de mal como máximas y no vayamos adentro a entender que se trata de comprender en donde yo me equilibro de acuerdo a las fuerzas que se mueven vamos a seguir atrapados en el mismo lugar yo te nombraba antes a Dama Pada el Padma Zambaba el que volvió Buda para aprender sexualidad él se presentaba como una especie de cartón de presentación de presentación de siguiente modo yo me alimento de dialécticas mi dieta son las dialécticas en una época donde el tema era qué dieta que más o menos cómo iba si eres vegetariano si eres vegano él decía yo me alimento de dialécticas aprender a alimentarse del bien y del mal es el gurú de la sombra y de la luz pero entender que de lo que estamos hablando cuando hablamos de alimentarse del bien y del mal es alimentarse de lo sutil y de lo denso de lo denso y de lo sutil va más allá del concepto de el bien y el mal porque va más allá de quedarse en lo denso o en lo sutil eso es lo que tuvo que aprender el mismísimo Buda y si hoy hablamos de lo que estamos hablando es gracias a quienes se alimentaron de toda dialéctica cuál es la dialéctica fundamental del ser humano sexualidad y muerte cuál es la dialéctica fundamental del ser humano lo sutil y lo denso traté de poner algunas cuestiones que lo bajen a la vida cotidiana esto pero no para que se queden en la vida cotidiana porque una vez que bajamos lo divino a lo sagrado de lo cotidiano ahora los de cotidiano se tiene que transformar en sagrado ese es el camino del águila del cuarto paso de todas las iniciaciones yamánicas guerrero mercader sacerdote ya logró lo que quiere sacerdote sacer significa al mismo tiempo en su etimología sagrado y maldito el bien y el mal ese une los dos polos ahora es mago el cuarto paso es el mago por eso el mago se alimenta de toda esa dialéctica y para eso necesita conectar con lo denso y con lo sutil con el narcisismo para ir más allá del narcisismo por eso es que efectivamente la humanidad ve dioses narcisistas que no es lo mismo que humanos narcisistas pero es lo mismo el camino por el cual el interés en lo propio en lo personal es lo que nos lleva más allá de lo propio y lo personal y nos han hecho creer que en la vida cotidiana ese es lo que está del lado del mal así es como quedamos atrapados en lo colectivo sin lo personal y lo personal no puede usar un camino con el cual lo colectivo tenga el mapa le dé el mapa con el que ir más allá de lo personal y de lo colectivo lo divino es personal o es colectivo las dos cosas por eso es que pasar de poligamia a monogamia de monogamia a poligamia es la misma cuestión que se juega en ese harén donde se juega de pasar de politeísmo a monoteísmo de monoteísmo a politeísmo ahora esto no significa andar teniendo relaciones genitales con más personas es bueno o es malo significa lo que antes ubicamos hay un juego de energías sexuales que se intercambian para alimentarse entre las personas y eso se aprende a hacer entonces yo me llevo energías y yo te aporto energías que yo no tenía y que tú no tenías como antes empiezan a ser un embarazo si eso era a nivel genital nada más y para concluir ante todas estas voces que gritan sí, sí lo que decís llegará a todas partes porque al final oímos un ¡buah! nos están animando es un clamor sí tengo una pregunta que no sé si viene a colación de lo que hemos hablado yo creo que no pero me llama la atención hablas mucho de Freud y no te he oído mucho nombrada a Jung a que le gustan Jung nunca ¿qué visión tienes? porque ellos tuvieron una separación también ahora que estamos en separaciones por este tema exactamente entonces quería saber personalmente qué opinión tenías al respecto de los dos lo estudié tanto como a Freud quiero aclarar lo estudié tanto como a Freud a nivel artístico artístico con ese libro rojo me atrae me seduce mucho Jung totalmente ahora te pido algo aplícalo ese es el problema yo lo estudié tanto a uno como al otro pero debo reconocer has buscado donde has buscado cuéntame donde un yunguiano logra llevar a cabo un análisis hasta donde hay que llevarlo a cabo solamente con Jung le terminan pidiendo conceptos prestados a lo que supusieron que quedaba fuera ¿por qué? porque el mismo Jung rebotó contra eso tú me lo pides yo te lo cuento son secretos de Alcoba Jung ante lo sexual volvió a lo genital Jung se acostó con una paciente lo cual no podía llevarse a cabo ante lo sexual se acostó otra vez o sea volvió a lo genital y hizo lo que no debía hacer lo mismo pasó con su obra cuando él ya estaba en lo sublime empieza a desdibujar si no se puede aplicar más nada y a todos nos encantaría la regalo el arquetipo ¿cuál es el arquetipo nuevo? y empieza a armar una cuestión cada vez más inaplicable ¿por qué? porque él no pasó esa vía no rebotó de lo genital a lo sexual otra vez con todos sus límites Freud nunca pasó esa vía y es muy importante porque yo te decía antes Freud en el monoteísmo habla en el hombre Moisés y la religión monoteísta y él dice algo que es una bomba en la cabeza para los que de verdad nos queremos tomar en serio estos temas él dice la sublimación no es solo una cuestión estética es una cuestión ética se lo está diciendo Jung se lo está diciendo en 1914 ellos se pelean cuando Freud escribe introducción al narcisismo ese es el artículo ¿por qué? porque parecía que Freud con eso se separaba de Jung porque Freud decía no pero la fuerza sigue siendo sexual y Jung decía no la fuerza no es sexual es vital porque para Jung era necesario esconder lo que pasaba con su fuerza vital ¿dónde? ¿dónde se separaron? en el artículo introducción al narcisismo de 1914 Freud muera en 1939 pero en 1937 ya estaba en plena publicación escritor escribiendo y corrigiendo el artículo de Moisés y ahí dice cuidado porque por sublimación todo el mundo entiende algo estético un arte bien hecho la sublimación es tanto estética como ética eso se lo está diciendo Jung pero al mismo tiempo dice algo más quiere decir es una obligación ética sublimar no es una elección estética y eso es un llamar a la puerta del humano en cada uno de nosotros hay una obligación ética en cada humano y esa obligación se llama sublimación claro quizá como artista me seduce la parte estética ese es el problema si nos quedamos ahí claro por eso es que los males del arte por eso es muy bueno y esto yo lo hago bueno también si quieres otra vez ver la sublimación cuando le funcionó a alguien como le funcionó en la vida cotidiana y cuando renunció a la ética ya no le funcionó la sublimación es decir lo que mueve a la estética es la ética pero dijimos antes los dos polos son necesarios de conectar de hecho es lo que ocurre yo lo puedo decir de verdad en la escuela lo vemos nosotros vemos fotos de ahora o de 20 años atrás yo se los digo están más lindos ahora la gente al revés en general pero si lo quieren hacer por una cuestión estética no les funciona ¿por qué? porque es ético y es estético y en el mejor de los casos el humano se interesa en la sublimación por cuestiones estéticas en el mejor de los casos ahí es la ruptura entre Freud y Jung Jung cayó ante una estética que le agradó de una paciente y ahí se empiezan a separar por un problema ético hizo algo que no tenía que hacer en lo ético y de ahí en más por eso empieza a tratar de digamos dessexualizar que no sea sexualizar para que no caiga la atención en esa cuestión tú me has preguntado yo con gusto te agradezco me interesaba mucho tu visión porque bueno porque has estudiado mucho el tema y me aporta mucho me aporta muchos datos y de esto si quieres en otro momento podemos hablar de cuestiones que ocurren respecto de la fuerza sexual cuando es vista como una obligación ética o sea es algo genial entender que hay que aprender a usar la fuerza sexual no por una cuestión estética de cuerpos que se pueden gustar entre sí sino hay una obligación ética aprender a usar nuestra sexualidad pero nuestra sexualidad como obligación ética entonces nos conecta con lo sublime con lo divino es una premisa ética por eso Dios lo primero que mira que es en las Biblias ¿qué hiciste con tu sexualidad? ahora recordemos el mismo Dios que les dijo crecer y multiplicados ah no era que no quería que haya genitalidad y sexualidad ¿dónde estuvo el problema? en que lo que no tuvieron fue ética dijeron que iban a hacer algo y no lo hicieron dijeron que no iban a hacer algo y lo hicieron ahí empieza el juego ese juego en el cual la humanidad queda separada de lo divino por no usar la fuerza sexual con una ética entonces entender que cuando uno habla en sublimación de palabras tan fuertes como harén y nada tiene que ver con andar con muchas mujeres o con muchos hombres y entender que esas palabras fuertes son palabras sexuales pero con una ética fundamental nos queda tan lejos del yo que tenemos que ir a buscarla a notas como esta por eso te lo agradezco bello colofón la verdad yo creo que ha estado muy bien pues te agradezco mucho el programa yo creo que quien quiera como decía antes entender hemos tirado puntas que precisan mucho que quieran pero bueno si no el otro polo de esto es ir desde los desórdenes sexuales de cada quien hacer rituales de armonización y cada vez no nos ayuden más quédense tranquilos seguimos haciendo con nuestra fuerza porque armonizándonos el terremoto yo no lo puedo frenar pero a mí no me va a tocar yo acabo de venir de Egipto a Barcelona yo ahora tendría que estar en México según el plan original del año el entramado me llevó para otro lado y cuando yo tuve que ir a hace un año y medio a notas con Ismael Cala y Jaime Bailey estaba el huracán Erika cuando pasó mi avión el huracán se movió esto yo lo tengo registrado tanto que lo pasaron al aire no lo podían creer ellos mismos ¿qué pasó con el Papa cuando ahora tuvo que ir a Colombia tuvo que mover el avión el huracán no se movió o sea se mueven las mismas fuerzas afuera que adentro esas fuerzas incontenibles las sexuales pues entonces el programa en fondo ha ido de sexualidad sagrada realmente ¿con qué transformamos la sexualidad en lo sagrado? con la sublimación ¿con qué transformamos el arte en lo sagrado? con la sublimación te doy el copete porque si no seguimos y nada y sobre todo yo deseo que el que escuche esto lo escuche lo escuche y no lo oiga nada más porque si lo oyes tu creencia la creencia de lo que escucha va a entrar ahí y va a leer lo que nos está diciendo pero si entiende lo que está diciendo yo creo que esto es un material muy importante que te va a marear un poco no hay duda pero es lo que pasa con la sexualidad de hecho hoy aquí mira cuando empezó estaba todo el cielo cubierto parecía hay que ver si la lluvia nos iba a permitir mira cómo estamos y lo mismo me pasa a mí vengo de 20 días de no dormir de aviones y ahora tengo mucha más energía que al principio de la nota eso es sublimación muchas gracias gracias Víctor gracias hasta cuando quieras y muchas gracias a todos los que estáis aquí y gracias a quienes bueno soportaron marearse un poco en las alturas que parean y estamos hablando ahora de ir hacia lo alto gracias de verdad muchas gracias y gracias y gracias